Bueno, pues ahí tenemos a las 3 de la mañana una nueva estacionaria. La vamos a grabar sin ningún tipo de filtro, o mejor vamos a meter filtro, pero solo un momento. Y después la vamos a comparar sin filtro, vamos a meter el filtro, eso es, filtro nocturno, vamos a ver si puedo centrarla porque con tanto zoom es un problema. Corras tanto, pequeña. Eso es. Como siempre, para poder comparar con las que grabamos a nivel de calle. Eso es. Coño. No corras tanto, joder. Ahí está. A ver si se mueve tanto es porque tengo que meter tanto zoom que es muy difícil. Es decir, el poco movimiento que tiene, pues se me sale de la pantalla en un pliquí. Es muy difícil porque esta está lejos. Es muy difícil. Vamos a ver si conseguimos. Un buen encuadre. Bueno, ahí está con los filtros metidos, vale. Y está recién, pues más o menos a 60 ópticos y unos 100 digitales. Unos 400 aumentos digitales. Vale. Bueno, pues ahora quiero que la veáis sin meter ningún tipo de filtro para que veamos los colores. Aunque el filtro los modifique un poco, los colores son los que son. Obviamente el filtro lo que hace es oscurecer. Aquí está sin ningún tipo de filtro la cámara. Y como veis, todo eso es lo que hace. O sea, es que no hay más vuelta de hoja. Pero esto he querido hacerlo para que veáis que el tema de los colores en estos objetos no es que se lo invente a la cámara. O sea, lo que hace, lo hace igual el objeto, los colores son sus colores. Los filtros lo único que hacen pues es oscurecerlo, oscurecer un poquito toda la luz que rodea a la cámara, a la cámara, perdón, a la esfera, al ovni. Bueno, vamos a mantenerla un poquito. Vamos a ver. a ver si lo conseguimos eso es que no pierdas el foco ahí se recupera eso es lo que cuesta enfocar y 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 Efecto remolino. 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 Efecto remolino.